Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy martes 5 de agosto. El Tribunal Supremo Electoral definió mediante un sorteo público el orden de los partidos en la papeleta de sufragio para las elecciones generales del 12 de octubre. De izquierda a derecha, los partidos quedaron con la siguiente ubicación, Partido Demócrata Cristiano, Partido Verde por Bolivia, Movimiento Sin Miedo, Movimiento al Socialismo y Unidad Demócrata. Los delegados de las organizaciones políticas sacaron los bolillos con el número que fijó la ubicación de sus frentes en la papeleta y luego, junto a los vocales electorales, firmaron el acto de conformidad. El vicepresidente del organismo electoral, Wilfredo Obando, presidió el sorteo. Si bien la ubicación de los partidos en la papeleta ya se encuentra definida, no ocurre lo mismo con el diseño, ya que Unidad Demócrata debe realizar un ajuste a su franja por haber utilizado los colores de la bandera nacional en el mismo orden. Y como noticias, si las elecciones fueran hoy, el presidente Evo Morales sería reelegido en la primera vuelta con el 52% de los votos válidos. Así lo indica la encuesta aplicada por equipos Moris a encargado del deber. El candidato del MAS supera por 37 puntos al opositor Samuel Doria Medina, de Unidad Demócrata, que está en segundo lugar con el 15%. Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo y Jorge Quiroga, del Partido Demócrata Cristiano, cuentan con el 4%, cada uno. Mientras que Fernando Vargas, del Partido Verde de Bolivia, tendría apenas un 0,5%. El porcentaje de los votos blancos nulos y no contestan sumaría más que los cuatro candidatos opositores juntos, según la encuesta Morales. Es el primero en todos los departamentos, ratificando su hegemonía en el occidente, pero una ventaja menos importante en Beni, Cochabamba, Pando, Tarija y Santa Cruz. Y como noticias, miles de estudiantes de primaria y secundaria, juntas escolares y autoridades desfilaron ayer en las principales ciudades de todo el país con todo su fervor cívico y sus mejores galas para recordar los 189 años de independencia de Bolivia. En Sucre, los niños desde el nivel inicial desfilaron frente a la Casa de la Libertad, portaron la bandera boliviana en sus manos. En Oruro, escolares del nivel primario realizaron desfiles, actos cívicos, zonales, danzas bolivianas y horas cívicas en distintas unidades educativas. En la plazuela Sebastián Empagador de la zona norte, los estudiantes desfilaron en la avenida cívica. En Cochabamba y Santa Cruz, los estudiantes desfilaron en los barrios ataviados con los colores de la enseña patria. Para hoy, entidades cívicas de La Paz desfilarán en la Plaza Murillo, mientras en Sucre se prepara la sesión especial del legislativo prevista para mañana. Y con más noticias, se denuncian supuestos vínculos del gobierno con automotriz. El candidato a primer senador por unidad demócrata, Arturo Murillo, presentó la denuncia. El grupo empresarial dirigido por Edwin Saavedra Toledo, máximo propietario de Toyosa en Bolivia, según las denuncias presentadas por unidad demócrata, se estaría enriqueciendo a costas del Estado y probablemente con la ayuda de Raúl García Linera, hermano del vicepresidente. Desde la venta de autos de lujo, sin licitación, la captación del 40% de la cartera corporativa del Banco Unión, hasta la compra de terrenos a precios regalados. Son algunos de los casos que salieron a relucir a Arturo Murillo. Denunció ayer en conferencia de prensa que no es casual la designación de Erick Saavedra Mendizábal, exgerente de Toyosa e hijo del principal propietario del holding empresarial, como embajador de Bolivia en Japón, país del que provienen los vehículos. Entre los mayores compradores de Toyota figuran los ministerios de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y las gobernaciones de La Paz y Cochabamba. Más noticias. El presidente Evo Morales realizará su discurso por las fiestas del 6 de agosto desde Sucre y su mensaje a la nación se centrará en los logros económicos de su gestión y las obras públicas que entregó en estos últimos 8 años. Pero también recordará debilidades en su administración como el fracaso de la transformación del sistema judicial, el crecimiento del narcotráfico y la corrupción en el aparato público. El mensaje será transmitido en cadena nacional por todos los medios radiales y televisivos, tal como indica la norma. En este discurso también se abordará el tema marítimo, el sembradío de coca en áreas protegidas y un repaso a la Agenda Patriótica 2025. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro se cotiza en 9.21, el yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Y así arrancamos con nuestro sector deportivo. Álvaro Peña se despidió como entrenador de San José de Oruro. Dolido por el trato que tuvo de la dirigencia, pero contento por el que dispensaron los hinchas de San José, el entrenador cruceño Álvaro Peña abandonó ayer el cargo de entrenador. San José es un gran club. Yo fui ídolo y la gente reconoce eso, pero lastimosamente no es manejado como debe ser por parte de la dirigencia, manifestó Peña cuando realizaba el trabajo de acomodar sus cosas para abandonar la ciudad de Oruro ayer. Álvaro Peña reemplazó el cargo de entrenador a Julio César Valdivieso, hoy entrenador de Bilsterman. Y con más noticias del deporte, la Federación Boliviana de Fútbol confirmó los partidos amistosos que tendrán la selección ante las selecciones de México y Ecuador los próximos 5 y 9 de septiembre respectivamente. Ambos partidos se jugarán en Estados Unidos. El anuncio fue hecho la tarde de este lunes por el presidente del ente federativo, Carlos Chávez, que además informó que el español Javier Azcargorta se hará cargo de la conducción técnica en ambos compromisos. El duelo ante el combinado azteca se jugará en Washington, mientras que Denver será la ciudad en la que Bolivia se enfrente a Ecuador. Esta es la primera fecha FIFA de amistosos en esta temporada y la Federación Boliviana la utilizará como parte del proceso de preparación de cara a la Copa América de Chile 2015. Y antes de despedirnos desde Bolivia Web TV queremos saludar a los bolivianos en el mundo, quienes este 6 de agosto cumplen sus 189 años de independencia, en un país donde su gente muestra a diario su fuerza creadora, su valor y su empeño para sacar adelante a Bolivia, nuestra patria que es generosa y rica con su tierra, su cultura y su folclore. Felicidades Bolivia. De esta manera nos despedimos, muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y Youtube que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto.